Cuando la Secretaría de Ambiente de Córdoba nos pidió que ayudáramos a concretar el inventario de humedales de la provincia de Córdoba, dijimos que sí, porque una de las instituciones que más ha aportado el conocimiento de Córdoba y de sus humedales es la Universidad de Río Cuarto. La cantidad de trabajos que han hecho, tanto en calidad de agua como en geomorfología, es impresionante y eso ha dado las bases para que esta actividad de inventario de humedales a distintas escalas se pueda realizar en un tiempo casi récord. Queda mucho por hacer, pero estamos dando el pie y aparte la idea también es que todos estos grupos referentes en temas que quizás no tienen colgado el cartelito de Somos Humedales, han sido las bases para que podamos entender y comprender los humedales no solamente de la provincia sino del resto del país. En esta facultad, como usted dice, hay un punto de referencia, un punto de confluencia entre diferentes investigaciones relacionadas con el recurso agua y puntualmente, ¿cuál es la expansión de este conocimiento? ¿Hacia dónde se puede trasladar estudiantes, docentes, investigadores? ¿Quiénes son los que van a estar en esta jornada? Va a haber gente, como dije antes, de geología y geomorfología, Río Cuarto es un grupo, digamos, la universidad es un referente a nivel de país y a nivel mundial en temas de geomorfología fluvial y problemas asociados a la gestión de los ríos, desde el punto de vista de los cambios que se dan en los lugares, también tiene un grupo de calidad de aguas y de organismos del agua muy importante, que es el otro pilar, es el agua, el agua y sus organismos. Hay grupos que trabajan en ecología de grupos pequeños, de organismos y de grupos grandes como los peces. En este caso, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo que se van a exponer? Va a haber, digamos, grupos que van a estar hablando de distintas áreas del sur de Córdoba, de temáticas vinculadas a humedales. Va a haber un bloque que lo llamamos de calidad de agua, indicadores asociados al agua, y otro grupo que va a vincular todo lo que tiene que ver con gestión de humedales, como por ejemplo los problemas que derivan de cambios por las canalizaciones, de gente que está trabajando con ONGs en distintas, en temas de peces o en temas de recuperación de ríos, y también va a haber la participación de los guardaparques de la Laguna La Felipa, que es una de las áreas protegidas más cercanas.